¡Súper ganado! Vamos a descubrir el nombre que llevará la nueva unidad que va a cubrir servicios en este destacamento. Como lo hemos dicho anteriormente, los nombramientos es tradición institucional que el nombre impreso deberá ser de un integrante que por su desempeño, su honorabilidad, haya honrado a la Asociación Bomberos Voluntarios de la Barriga. Dicho esto, el homenaje será para el oficial auxiliar Raúl Meñe Torres, porque se lo conocía como Meñe Torres, quien hoy ya no está físicamente entre nosotros. Fue una persona diferente, con una bondad envidiable, excelente, capacitador, fiel amigo y compañero. Supo enseñar y guiar y trasladar todos sus conocimientos a sus camaradas, así como también a la comunidad toda de Sierra Vallas, dando sus típicas clases magistrales. La verdad, realmente un hombre que con solo nombrarlo nos tendríamos que poner todos de pie. Un verdadero héroe, dedicó su vida a ser bien y proteger la vida y bienes de los demás, arriesgando todo para lograr este objetivo. Su pérdida nos dejó un vacío difícil de llenar, pero sigue vivo entre nosotros, porque todos los días nos acordamos de sus anécdotas, sus cuentos, sus dichos y sus largas charlas, que siempre estará presente para guiar y protegernos en nuestros actos. Querido Meñe, ya nos volveremos a encontrar. Fuiste un bombero voluntario con mayúsculas. Pide un aplauso fuertísimo también. ¡Gracias! ¡Gracias! Nueva unidad, unidad número 14, de Mercedes-Benz 1124, que lleva el nombre de oficial auxiliar Raúl Alberto Torres, el querido Meñe, en este reconocimiento en los 25 años de destacamento número 2 de Sierras Vallas.